hola amigos de receta tu hoy vamos a preparar una deliciosa limonada de coco receta típica de la costa colombiana ingredientes taza y media de leche de coco la receta de la leche de coco la encuentras en el canal tres cuartos de taza de crema de coco dos cucharadas de azúcar el jugo de dos limones dos cucharadas de coco rallado hielo al vaso de la licuadora agregamos todos los ingredientes la leche la crema el jugo de los limones el azúcar y licuamos colocamos hielo en un vaso vertemos la limonada de coco ya licuada si la desean más dulce pueden agregarle más de espeso está perfecta colocamos un poco de coco rallado para decorar y una rodaja de limón queda lista nuestra deliciosa limonada de coco para disfrutar no 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 no